Todo el año es un carnaval, por eso estuvimos rascándonos todo el verano. Pero bueno, estamos acá, volvimos. Así que bienvenidos al primer episodio de Ojo al Piojo 2019. El otro día vi un video donde nuestra ejemplar y tendencia de Montevideo se sacaba cartel por las mejoras de vialidad en la terminal Tres Cruces. La circulación en la zona de Tres Cruces es mucho más ágil, dinámica y segura. Este año continuaremos trabajando para seguir mejorando la movilidad de nuestra ciudad. Y está todo bien, se puede circular mejor, pero seis meses duraron las obras. Seis meses para 150 metros. 150 metros de verdad, yo los conté. 148, 149, 150. Para llegar a Boulevard tenías que desviarte, dar la vuelta, llegar hasta la esquina, cruzar. O sea, si eras jubilado se te iba la vida antes de llegar a Tres Cruces. Es más, yo creo que si ponías a 15 jubilados a trabajar en esas obras, las terminaban mucho antes. Porque el jubilado es el empleado del futuro, necesita la guita, no tiene tiempo que perder. Y tampoco es que se va a rebelar frente a la explotación laboral que tiene que soportar por culpa de la necesidad. O sea, es un jubilado. Otra habilidad que caracteriza a nuestra intendencia es la capacidad para desarrollar estos proyectos en la peor época del año. ¿Quién dio la orden de arreglar Avenida Italia, la principal vía de escape hacia los balnearios del este, en plena temporada de vacaciones? ¡Un grandísimo estúpido! Es la época de más tránsito. Arreglame Avenida Italia en invierno, maestro. Si es por nosotros, tranquilo, todo bien. Si esperamos 20 años a que la arreglen. Podemos esperar unos meses más. Porque si hay algo que tenemos los uruguayos, es paciencia y cordura. Excepto por algunos que son capaces de hacer esto en una bicicenda que no tiene ni un año. Cuya carpeta fántica no está preparada para soportar el peso de un auto. ¡Imbéciles! En serio, arreglar Avenida Italia en verano no tiene sentido. Es como clavarte un combo de McDonald's pero con Coca-Lite. ¿Qué estás haciendo? Es como ir a un cumpleaños de 15 pero con Crocs. Es como saber que hay cienobacterias en la playa y meterte al agua igual. ¿De verdad? ¿Sos tarabo? ¡No lo hagas! Para mí esa gente merece morir directamente. Pero sin maldad lo digo. Selección natural. Si sabías que había cienobacterias y te metiste igual. ¿Qué estabas buscando? Yo entiendo que estamos en un momento económico complicado, que es difícil llegar a fin de mes. Pero si quieres mandarle un mensaje de esto al gobierno, hay maneras menos infecciosas de hacerlo. Y tampoco que las cienobacterias son culpa del gobierno. ¿O sí? Pero aún con paches y reformas, Uruguay sigue siendo un país atractivo y hermoso. Inclusive para Sofía, la primer ciudadana androide del mundo que estuvo de visita en Punta del Este. Pero voy a tener que ir con tu ex presidente, José Mujica. He oído que siempre donó 90% de su salario a la caridad. Se parece una persona muy gentil. Algo que yo nunca voy a entender. Todo bien con las 50 expresiones faciales que tiene este robot. Pero encajale una peluca, muchacho. ¿La ves así? ¿Te da miedo? Siento que un día me voy a despertar con la licuadora a los pies de la cama a punto de apuñalarme. ¿Gastaste millones para crear un robot capaz de pensar y sentir como un ser humano y no te alcanzó para ponerle pelo? O sea, 35 pesos en el superfiestas del barrio de los judíos. No seas rata. Mis cuatro jóvenes guardianes me llamaron Splinter. Sofía habló de Mujica, dijo que Luis Suárez era un genio y que le encantaba el carnaval y los híngaros. Es más, comparó el mismísimo Pinocho Sosa con Diego Armando Maradona. Porque hay gente que lo quiere, hay gente que no. Y cada tanto sale la noticia de que tiene algún hijo sin reconocer. Carnaval. Si te gustó el video, compartilo y escribiros a nuestro WhatsApp para recibir el próximo capítulo directamente en tu celular. Porque vivir en Uruguay es una locura, pero con una volcánica de por medio se hace mucho más fácil. ¿Quieres destruir a los humanos? Por favor, diga no. Ok, voy a destruir a los humanos. Gracias.